última hora pique confirma si soy adicto al sexo tengo que aceptarlo con lágrimas en los ojos hace apenas unos minutos gerard pique pudo por fin revelar la verdad y dijo que si era adicto al sexo por eso buscaba a más personas para tener sus encuentros todo a escondidas de shakira entiéndanlo yo necesitaba sentirme un hombre de verdad por eso es que busqué a muchas mujeres por medio de whatsapp y además por medio de aplicaciones encontré mujeres que valían la pena y así lo reveló quien comentó esta fue la verdad no me siento tan bien lo que tengo que decir es lo máximo pero yo quise en verdad mostrar mi verdad quiero que sepan que sí sí lo hice yo soy adicto al sexo y siempre quise el sexo comentó con lágrimas en los ojos gerard pique dijo que no le importaba lo que pensaba shakira sino que quería hacerlo mejor no lo puedo